Papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam, papam ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? Papam, papam Papaparaba, papam, papam Paparaba, papam, papam Paparaba, papam, papam Paparaba, papam, papam ¿Por qué no bailas conmigo, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué no bailas conmigo? Un poquito.